Hola, hola, bienvenidos a mi casa. Me emociona mucho que continuemos con lo que empezamos y si ya lo empezamos hay que continuar con ganas, con muchas ganas, porque no solo es entrarle, es entrarle con todo y estar muy pendiente a lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo y cómo nos vamos sintiendo antes, durante y después. Entonces, esto es muy real y esto es lo que me gusta de estos videos que estamos haciendo ahora. Durante un tiempo estuvimos buscando irnos a lugares que nos incitaran a la tranquilidad, a estar con nosotros, con el mayor silencio posible. Pero también me gusta mucho la cotidianeidad y estas cosas que pasan cuando estás en tu casa y quieres hacer yoga, de repente el vecino le sube al volumen, pasan con el claxon a todo lo que da o algunos están cantando. No sabemos qué vaya a pasar. Puede ser que en algún momento algún grupo empiece a tocar allá afuera sus tambores, la corneta, qué sé yo. El punto es que estemos donde estemos aprendamos a concentrarnos, que ese es un ejercicio bien importante. Aprendamos a concentrarnos y adentrarnos en lo que estamos. Con la persona que estamos, cuando estamos con esa persona, cuando estamos comiendo, estar atentos a lo que estamos comiendo. Cuando estamos haciendo yoga, verdaderamente estar metido en lo que estamos haciendo. Eso es meditación. Meditar no es otra cosa que aprender a estar en el presente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Adentrarnos en verdad en nosotros, en el momento, en tratar de no hacerle caso a la mente. La mente va a ser muy insistente. Recordemos que es un chango loco. Al chango no le haces caso y pones atención a lo que estás sintiendo. Y de repente la mente, o el chango loco, empieza a dejar que esas sensaciones lleven información al cerebro. Y es cuando empieza a cambiar nuestra visión de las cosas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Recuerden que el punto más importante es la respiración y que lo que en verdad estamos practicando es una actitud. Y estamos practicando con una actitud de respeto. Mucha concentración. Inhalo profundo y exhalo profundo por la nariz. Es decir, ninguna postura de las que hagamos es más importante que estar inhalando y exhalando profundo. Si estamos inhalando y exhalando profundo estamos haciendo yoga. De lo contrario, ¿quién sabe qué estamos haciendo? Inhalo. Exhalo. Ok. Comenzamos. Vamos a iniciar sentados en la orilla de la silla. La mente aquí, las palmas juntas al centro del pecho y me olvido de todo y de todos. Inhalo. Exhalo. La mente aquí. Atento a la sensación. Inhalo. Al exhalar, voy más profundo poniendo atención a lo que siento. Inhalo. Separo bien los dedos de las manos. Exhalo. La vista perdida en un punto. La mano derecha atrás y la mano izquierda afuera de la rodilla derecha. Inhalo. Miro al frente. Exhalo. Roto lentamente con las costillas y trato de ver detrás del hombro derecho. Cambio. Inhalo. La mano derecha fuera de la rodilla. La mano izquierda atrás. Y al exhalar, cuando el ombligo va hacia adentro, roto. Despacio. Voy al frente. Inhalo. Y al exhalar voy abajo. Me tomo de los tobillos y me ayudo a ir lentamente más abajo y lentamente más adentro. Pausa. Ahí siento cómo se estira la espalda. Inhalo profundo. La cabeza arriba, los brazos atrás. Me incorporo. Y exhalo. Las manos en el asiento. Levanto las costillas. Inhalo. Levanto más las costillas. Y exhalo. Regreso. Mano izquierda en la rodilla derecha. Mano derecha atrás. Inhalo. Exhalo. Giro. Cambio. Inhalo. Siento cómo empieza a calentarse el cuerpo. Exhalo. Noto que puedo rotar un poco más que la vez anterior. Tal vez no. Y tal vez sigo en el mismo punto y está bien. Inhalo profundo. Voy al frente. Exhalo profundo. Voy abajo. Sin encogerme, voy abajo yendo lejos. Y voy a fondo. La cabeza arriba, los brazos al frente. Inhalo. Al exhalarme impulso con el cuerpo y me levanto de la silla. Palmas juntas al centro del pecho. Siento la fuerza en las piernas. Y con calma levanto un poco la cadera. Me tomo de los tobillos y lentamente me ayudo para ir hacia abajo y para ir hacia adentro. Ahí con calma. Coloco las manos atrás en la silla y me ayudo a ir hacia atrás. Respiro profundo. Mano derecha atrás. Mano izquierda fuera de la rodilla. Inhalo. Exhalo giro. Cambio. Inhalo. Exhalo giro. Con calma al frente. Inhalo. Exhalo adelante y abajo. La cabeza arriba. Respiro profundo. Brazos al frente. Inhalo. Y exhalando me impulso y voy adelante. Levanto un poco más la cadera y me ayudo tomándome de los tobillos. Nuevamente ir hacia adelante y poco a poco ir hacia adentro mientras saco el aire. Ahí veo la silla. Coloco las manos en la silla. Inhalo. Y me ayudo a ir lentamente hacia atrás. Respiro profundo. Inhalo. Exhalo. Esta vez voy atrás. Así inclinado. Y traigo la rodilla derecha al pecho. Inhalo. Exhalando. Acerco más la rodilla. Y la nariz a la rodilla. Cambio. Acerco la rodilla izquierda. Inhalo. Noto como esto es muy bueno para la espalda. Exhalo. La nariz a la rodilla. Cambio. Traigo la rodilla derecha. Y esta vez coloco las manos debajo de la pierna. Inhalo profundo. Concentrado. Y exhalo. Estiro la pierna hasta donde me venga bien. Los dedos del pie apuntan a la cara. Y cambio. Bajo la derecha. Traigo la izquierda. Inhalo. Al exhalar los dedos del pie apuntan arriba. Y empiezo a estirar poco a poco la pierna. Hasta estirarla por completo. Puede ser más abajo. Puede ser más arriba. No importa. Lo interesante es estar estirando. Tener la pierna alineada. No volteada. Estar atento al cuerpo. Estar respirando profundo. Doblo y cambio. Me tomo de la silla. Y traigo la rodilla derecha. Siento como inmediatamente trabaja el abdomen. Acerco la rodilla. Y llevo la nariz a la rodilla. Después lentamente estiro la pierna. La bajo inhalando. Y exhalando la subo. Al subir encuentro mi límite. Ahí me quedo. Inhalo. Y al exhalar rebaso un poco mi límite. Ahí bajo. Inhalo. Y exhalo arriba. Encuentro mi límite. Ahí vuelvo a inhalar. Y al exhalar un poco más. Con calma abajo. Doblo esa pierna. Y cambio. Estiro la izquierda. Primero perdón. Traigo la rodilla al pecho. Inhalo. Y exhalo la nariz a la rodilla. Despacio. Estiro la pierna izquierda. Bajo. Inhalo. Exhalo arriba. Saco todo el aire. Y rebaso mi límite. Inhalo. Exhalo arriba. Ahí puede ser. Encuentro mi límite. Me adentro. Y al exhalar subo un milímetro más. Puede ser más. Puede ser menos. No importa. Me adentro en la sensación. Tiene que ser agradable para el cuerpo. Bajo. Con calma me incorporo. Llevo la cadera un poco más atrás. Y los pies separados. Respiro profundo. Voy adelante. Y voy abajo. Inhalo profundo. Me tomo de las patas de la silla. Voy abajo. Y adentro. La cabeza arriba. Las manos enfrente. Cierro un poco los pies. Brazos adelante. Levanto la cadera. Respiro profundo. Palmas al centro. Uno. Concentrado. Dos. Y al exhalar. Me empujo con las nalgas. Las nalgas son las que me llevan hacia arriba. Y voy poco a poco hasta arriba. Inhalo. Exhalo. Nos volteamos y nos colocamos frente a la silla. Separo los dedos de las manos. Y los dos pies hacia atrás. Alargo el cuerpo. Estiro las piernas. Y estiro la columna. Saco todo el aire. Los hombros arriba de las muñecas. Inhalo. Exhalo. Exhalando. Bajo un poco la pelvis. Levanto el pecho y me estiro. Inhalo. Más arriba. Chequen que los hombros no estén cerca de las orejas ni los codos doblados. Estoy bien estirado. Estoy rotando los brazos. Y levantando el pecho. La cadera arriba. Y atrás. Exhalo. Los hombros arriba de las muñecas. Inhalo. Dejo que baje la pelvis. Levanto el pecho. Inhalo. Y exhalo la cadera arriba y atrás. Doy un paso largo hacia adelante. Junto los dos pies. Inhalo profundo. Y exhalando me ayudo a ir lentamente hacia abajo. Y hacia adelante. No quiero ir tanto hacia adentro. Sino más bien hacia adelante. Con calma. Las palmas juntas al centro del pecho. Y regreso. Inhalo. Exhalo las manos en la silla. Y bajo con calma. Un paso largo hacia atrás. Alargo la espalda. Alargo las piernas. Inhalo. Como si alguien me jalara de la cintura. Voy un milímetro más atrás. Los hombros arriba de las muñecas. Inhalo. Fortalezco las muñecas. Y al exhalar. Levanto la rodilla derecha. Y trato de llevar la rodilla al pecho. Y la nariz a la rodilla. Cambio. Exhalo y voy atrás. Levanto la pierna izquierda. Acerco la rodilla lo más posible al pecho. Siento como recojo el cuerpo. Acerco la nariz a la rodilla. Cambio. Y voy atrás. Ahora llevo el pie derecho adelante. Giro el pie izquierdo. Estamos continuando con el estiramiento de las piernas y el alargamiento de la espalda. Y poco a poco voy al frente. Aquí puede ser suficiente. Puedo apoyar los antebrazos. Y sentir como avanzo con el pecho. Aire. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Vamos a hacer por el momento solo tres respiraciones. Me apoyo en la silla. Inhalo. Y al exhalar levanto la rodilla izquierda. La llevo al pecho recogiendo con el abdomen. Y subo el pie al asiento. Manos en la rodilla. Inhalo. Llevo el codo derecho afuera. Las palmas juntas. Y roto. Despacio. Regreso. Quito primero el pie. Y lentamente apoyo las manos en la silla. Y llevo el pie izquierdo atrás. Pie derecho atrás. Inhalo. Exhalo. Me alargo. Con calma. Llevo el pie izquierdo adelante. Giro el pie de atrás que quede perpendicular. Los dos palones en la misma línea. Tomo aire y poco a poco avanzo. Si lo siento óptimo, apoyo los antebrazos. Y si no, me quedo con las manos. Checo no estar encorvado, sino más bien alargado. Creando espacio. Inhalo. Espacio en el cuerpo y en la mente. Exhalo. Lentamente levanto el pie de atrás. Despacio. Subo. Acerco la rodilla al pecho. Y entro el pie. Me apoyo. Inhalo profundo. Codo izquierdo afuera. Tomo aire. Ya que apoyé bien el codo. Ya que siento estables los dos pies. Coloco la otra palma. Y roto. Miro hacia atrás. Con calma regreso. Recojo primero el pie. Apoyo las manos en la silla y llevo la pierna atrás. Los dos pies atrás. Inhalo. Exhalo. Me estiro. Respiro profundo. Inhalo. Abro los hombros arriba de las muñecas. Y esta vez llevo la rodilla por afuera. Como si quisiera que la rodilla llegara al hombro. Y cambio. Voy atrás. Voy al frente. Levanto la rodilla izquierda. Y la llevo al hombro. Aire. Regreso atrás. Respiro profundo. Acerco los dos pies. Y ahora si llevo los dos hombros a las dos rodillas. Palmas juntas al centro. Uno. Aire. Dos. Si los talones no pueden mantenerse en el piso. Me sostengo con la silla y veo si así lo puedo conseguir. Y si no, tal vez lo hago con una persona. Me ayuda a que baje más la cadera. Que salga tensión de la espalda. Respiro profundo. Ahora llevo las manos atrás. Bajo la cadera. Me acerco un poco más. Para colocar los pies arriba de la silla. Inhalo profundo. Exhalo lentamente. Voy bajando la espalda. Aquí, justo, la postura con la silla. Me ayuda a perder la curvatura natural que tiene la espalda. Pero que al mismo tiempo, al perderla. Logro un gran descanso en toda esa área. No pienso. Traigo la rodilla derecha al pecho. Inhalo. Y al exhalar lentamente, la nariz a la rodilla. Voy observando como todo tiene relación. Unas posturas que hice en un punto. Las que hicimos la vez pasada. O sea, en el video anterior. Y las que estamos haciendo ahora. Inhalo. Y exhalo. Ayudo a que suba mi pierna un poco más. Donde sea suficiente para mí hoy. Y cambio. La pierna doblada. Traigo la rodilla izquierda. Inhalo profundo. Y al exhalar. Usando el abdomen subo. Y también al acercar la nariz a la rodilla. Siento no solo como hay un masaje en la espalda. Sino que estoy ayudando a que tengan mayor espacio los riñones. Y el oxígeno conscientemente lo estoy mandando a esas partes que se están estirando. Y con calma, estiro la otra pierna. Es bien importante no hacerlo con tensión. No estarme peleando con el cuerpo. Inhalo profundo. Y exhalo. Y uno de los errores más comunes es pensar. Híjole, no puedo porque la panza no me deja llegar. Cuando baje la panza lo hago. Estoy donde estoy. Y donde estoy me tomo. Avanzo. Respiro profundo. Dejo de poner excusas. Siente el beneficio que hay en el cuerpo. Inhalo y exhalo. El beneficio que hay en la mente. Y ahora las dos rodillas las acerco al pecho separadas. Y lentamente levanto la cabeza. Y lentamente me tomas la nariz. Regreso los dos pies. Tomo aire. Los dos talones se van a tocar. Voy a dejar que las rodillas descansen yendo hacia afuera. Coloco los brazos a los lados. Saco todo el aire y cierro los ojos. Relajo los pies. Relajo las piernas. Suelto la pelvis. Relajo el torso. Respiro profundo. Con ganas. Voy más hacia adentro. Me pongo ganas en mi relajación. Ganas de soltarlo todo. De prolongar esta sensación de tranquilidad. Que va sintiéndose en todo el cuerpo. Relajo los hombros, los brazos, las manos. Siento como sube la relajación por el cuello, la cabeza, todas las partes de la cara, que no haya presión entre los dientes. Y me quedo ahí un momento, dejando que la tranquilidad se extienda, que vaya más allá de mi cuerpo. Solo voy abriendo puertas, ventanas, posibilidades, no pienso. Practico la tranquilidad. Practico la tranquilidad. Proupunuty. Dicen. Más para despedir. Ahora lentamente, voy acercando una a una las rodillas al pecho sin prisa, me acerco una rodilla, la tomo, después acerco la otra, inhalo, al exhalar acerco más las rodillas al pecho, inhalo, veo que la rodilla regresa al punto anterior y exhalo, acerco las rodillas al pecho y la nariz a las rodillas, giro el cuerpo del lado derecho, voy como en posición fetal y ahí me apoyo con las manos y me incorporo despacio, me siento como sea cómodo para mí, con las piernas cruzadas, donde pueda tener la espalda derecha, las palmas juntas al centro del pecho, inhalo profundo, exhalo profundo, namasté. Namasté es una palabra sánscrita que está relacionada en oriente con todo lo que tiene que ver con respeto, gracias, con permiso, buen provecho, que así sea, amén, namasté. Me gusta mucho que nos gustemos, háganmelo saber, a través de las redes sociales, a través de la página yoga alejandro punto com y recuerden, practicar con ganas, yo siempre tengo ganas, mi vida como la soñé, hasta la próxima.